Un partido intensísimo, no has aguantado los 90 minutos, pero no ha podido ser para el Barça, muy bien se ha cerrado Sasuna. Sí, sabíamos que sería un partido complicado, este campo siempre es muy difícil, hemos tenido oportunidades, hemos controlado bien el juego, cual nos ha faltado un poco el último pase, pero bueno, un punto más. ¿Os vais con la sensación de que quizá podíais haber hecho más o es todo mérito Dios, Sasuna? No, nosotros lo hemos intentado, hemos ido por los tres puntos, nosotros siempre salimos a ganar, no ha podido ser, ya te he dicho, hemos controlado bien el partido, pero los últimos metros hoy no hemos estado tan finos. Este era el primer partido de una semana complicada, con el Milan el próximo día, con el Real Madrid el Sado, que va a llegar a tres puntos al Camp Nou. Sí, pero bueno, esto es muy largo, lo que hay que hacer es ir partido a partido, ahora ya recuperarnos de esto y pensar ya en el martes. ¿Tú personalmente cómo te has encontrado? Bien, la verdad es que llevo ya bastantes días entrenando con el equipo, cada día me encuentro mejor, y bueno, contento por las sensaciones, pero no por el resultado. ¿Cómo han sido estos meses? Duros, pero bueno, ya ha pasado, ahora viene lo bueno y a disfrutar. ¿Qué puedes aportar, qué quieres aportar al equipo a partir de ahora? Todo lo que pueda, tanto dentro como fuera, yo creo que el equipo está muy bien, y entre todos tenemos que luchar por los objetivos, y necesitamos de todos los jugadores. Gracias y enhorabuena por el regreso. Gracias a vosotros.